¿Qué tal amigo? Espero que estés muy bien y bienvenido de nuevo a otro video de tu canal Tecnoyescas porque en el vamos a hablar en la manera en la cual nosotros vamos a poder conectar nuestra computadora y nuestro teléfono celular a modo de que nuestro smartphone nos pueda servir como controlador de nuestra computadora tanto como que sea un mouse, tanto como que sea un tenclado e incluso si tú estás en la escuela o necesitas realizar alguna presentación electrónica de algún trabajo final tú vas a poder controlar tu presentación desde tu teléfono celular sin ningún problema espero que este video te sea de utilidad y la verdad también espero que te guste y sin más, comenzamos Bien, pues como ya mencionamos, ¿en qué casos nos va a poder servir controlar nuestra computadora con nuestro teléfono celular? Me imagino a lo mejor un caso en el que a nosotros nuestro teclado no le sirvan algunas teclas no tengamos algún teclado inalámbrico extra, aunque sea un teclado extra y nosotros queramos conectar nuestro celular para utilizarlo como teclado y de ahí escribir en nuestra computadora o también el típico caso como te mencionaba de la presentación electrónica en tu escuela puedes utilizar tu celular para que puedas dirigir el puntero mientras estás realizando alguna presentación y sin necesidad de que, bueno, tú te acerques al escritorio y le cambies la diapositiva o alguna otra persona esté encargada de realizar esa actividad te haces un poco más independiente y bueno, lo mejor de todo es que este procedimiento lo vamos a poder realizar de forma gratuita porque vamos a necesitar, para empezar, dos software el primero de ellos se va a instalar en la computadora y el segundo de ellos es una aplicación que vamos a instalar en nuestro teléfono celular los dos enlaces yo te los voy a dejar en la descripción de este video para que los descargues directamente desde mi blog y ahí también te va a aparecer el procedimiento paso a paso tal cual en este video de cómo tú vas a poder realizar la conexión entre el celular y la computadora ahora bien, el primer programa que vamos a ver se llama ASUS Smart Gesture el enlace, bueno, está en la descripción, te digo y una vez que tú lo descargas va a ser un archivo comprimido en zip eso únicamente lo vas a tener que descomprimir con un programa como por ejemplo WinRAR y lo vas a instalar como administrador cabe mencionar que la instalación es muy sencilla ya que es una serie de clics de siguiente, siguiente, siguiente hasta que el programa se instala de manera correcta y después de eso tú vas a tener que reiniciar tu computadora para que todos los cambios se apliquen correctamente ahora, un punto importante es el hecho de saber cómo nos vamos a conectar o cómo vamos a hacer que la computadora se conecte con nuestro teléfono celular es ya sea mediante Wi-Fi o mediante Bluetooth aquí el proceso más sencillo es el de conectarse al Wi-Fi porque los dos equipos deben estar conectados a la misma red pero en este caso para poder conectarnos mediante Bluetooth que es el procedimiento que vamos a realizar en este momento nosotros tendríamos que venir a la configuración de nuestra computadora así mismo debemos activar el Bluetooth y emparejar nuestra computadora con nuestro teléfono celular por ejemplo como si de unos auriculares inalámbricos se tratara el emparejamiento es muy sencillo y es muy simple también así que por ese lado nosotros no deberíamos tener tampoco ningún problema para poder realizarlo pero una vez que nosotros ya ingresamos por ejemplo hicimos la conexión de Bluetooth con nuestro computador en nuestro celular solamente vamos a ingresar a la aplicación que se llama Remote Link y te vas a poder dar cuenta que ahí nos aparecen dos opciones la primera de ellas es habilitar la búsqueda por WhatsApp y la segunda es buscar el dispositivo por medio de Bluetooth simplemente vamos a seleccionar Bluetooth y vamos a dar clic en donde dice Search Device para que empiece a buscar todos los equipos puedes observar que ahí me aparece lo que es el dispositivo que es la computadora, es una laptop, aparece el nombre y en este caso empieza a ser una conexión directa con la computadora el teléfono celular mediante lo que es el Bluetooth una vez que ya se conectó puedes darte cuenta que ahí ya me aparece bueno lo que es una interfaz como si fuese un touchpad y yo puedo manipular directamente lo que es el mouse o el cursor de nuestra computadora desde el teléfono celular nos ofrece también las opciones por ejemplo de L y nos ofrece la opción de R para que nosotros podamos dar clic derecho o podamos hacer clic izquierdo puedes observar perdón clic izquierdo que es el clic normal también puedes observar que nos aparecen varias opciones por ejemplo si nos vamos hasta la opción de la derecha que es la del botoncito de apagar y este común de todos los equipos nos va a permitir también nosotros colocar nuestra computadora en modo hibernar, en modo de dormir restablecer o reiniciar la computadora apagarla o bueno cerrar simplemente la sesión también nosotros podemos controlar de esta interfaz lo que es la música cuando nosotros estamos reproduciendo alguna canción en el Windows Media Player bueno nosotros lo vamos a poder manipular desde acá otra de las cosas que yo te mencionaba que personalmente me gustó es el hecho de que vamos a poder controlar presentaciones electrónicas desde esta aplicación vamos a poder cambiar lo que son las diapositivas de manera coordinada con nuestro teléfono celular y así mismo cuando nosotros estemos en alguna presentación por ejemplo podemos manipular y controlar el cambio de las diapositivas sin ningún problema bueno desde nuestro celular y así nos ahorramos de que otra persona esté parada moviéndole a nuestra computadora la verdad es que esta aplicación se me hizo muy buena además de que es gratuita y la instalación es súper sencilla y súper cómoda no te toma a lo mejor más de 5 minutos poder configurarla para que tú ya estés controlando tu computadora desde tu teléfono celular bueno espero que entonces que te des la oportunidad de probar esta aplicación o estas aplicaciones recuerda todos los enlaces yo te los voy a dejar en la descripción de este video y bueno sin más espero que te haya gustado si te interesaría o te interesa estar recibiendo tips de este tipo te invito a que me sigas en mis redes sociales todos los enlaces están en la descripción de este video estoy metido en Facebook y también estoy metido en Instagram así que si te gusta el contenido de mi canal puedes apoyarme también en las redes sociales estoy subiendo contenido todos los días así que no te lo vayas a perder también no te pierdas el contenido del canal porque estoy subiendo videos cada jueves y cada domingo eventualmente estaré subiendo videos algún otro día pero es cuestión de que yo me organice y tenga un poquito más de tiempo pero seguro es jueves y seguro son los domingos que yo estoy subiendo un nuevo video y bueno amigos espero que este video te haya de verdad servido y gustado y si es así también recuerda apoyar al canal acá en el botoncito rojo y actívate la campanita para que te estén llegando las notificaciones cada vez que estés subiendo yo un nuevo video sin más por el momento amigo te recuerdo y por si no lo sabías de nuevo que mi nombre es Leo Yescas y nos vemos hasta el siguiente video bye